O sea, eso ya queda, y en el ambiente del fútbol, todas las malas lenguas y todas estas cosas, después repercuten el día domingo en el estadio, porque cuando ellos se paren en la línea de visitante, lo único que les va a llover es todos estos problemas, sea al presidente o a Julio o a cualquier técnico. Es verdad. Eso no te lo sacas. No, y aparte de más, pasa otra cosa. Es un peruí. Es un peruí. Es un peruí. Es un peruí. Es un peruí.